Me da mucho gusto saludarlos, Juan. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Gracias por venir. Gracias por la invitación. La verdad que en un difícil momento, pero bueno, hay que salir rápidamente y ver de qué manera uno empieza a actuar desde el lugar que le corresponde, en este caso de la Unión San Juanita del Rugby. En un difícil momento, porque se pone en tela de juicio todo el rugby, ¿no? No solamente el deporte en sí, sino también a los jugadores del rugby. Se habla del perfil psicológico, se habla de perfiles violentos, se habla de juego entrenado específicamente para el choque y la violencia, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, a un deporte que, como recién lo dije, nos ha generado glorias en el deporte argentino, nos ha generado muy buenos momentos, ¿no le hace bien? Por supuesto que sí. En primer lugar, bueno, nosotros aclarar que repudiamos totalmente este hecho. Estos no son jugadores rugby, son homicidas, que tienen que pagar con la ley, tienen que estar en la cárcel como corresponde, y sería la justicia la que determine la cantidad de años que van a estar ahí adentro. Por un primer lugar, y segundo, solidarizarnos con la familia, porque la verdad que lo que debe estar pasando podría ser un hijo mío, Fernando podría ser un hijo mío, un hijo de cualquiera, porque quien estaba ahí es así, así que solidarizarnos, pedirle perdón en nombre del rugby, también mirarle a los ojos y decirle perdón, porque la verdad que estas 10 personas que no tienen nada que ver con el rugby, que eso no es rugby, el hecho que hicieron lo deben pagar en la justicia, y bueno, y hacer una autocrítica a uno desde cada su lugar, desde nosotros y la Unión San Juanita del Rugby, ver que en algo debemos estar fallando para que estos hechos ocurran. Indudablemente que ahora salen un montón de cosas que tienen que ver, están ligados al rugby, yo les puedo garantizar que el rugby no es esto, el rugby es un lugar donde uno va a hacer deporte, como primer paso a hacer deporte, y es un deporte que va más allá solamente de ir y jugar, tiene que ver con un montón de cosas que se practican dentro del deporte. Y bueno, cuando pasan estos hechos, uno tira todo, sale todo lo malo y no lo bueno que queda en el rugby. Así que bueno, nosotros de la Unión San Juanita del Rugby, ya próximamente, seguramente en la semana que viene, vamos a empezar a trabajar con todos los clubes que conforman la Unión San Juanita del Rugby, para ver qué nos está pasando, por qué razón dentro del club, y como vos decías, nuestro deporte es un deporte violento, porque hay mucho contacto, pero hay reglas claras. Nosotros, hasta hace poco tiempo, hubo un hecho en la cancha de violencia, y son duramente sancionados, tenemos jugadores sancionados de por vida, no pueden jugar más 25 años, 10 años, son severamente sancionados. Pero bueno, indudablemente, cuando salen afuera, se arma el descontrol, hoy en realidad la sociedad, estamos en un problema difícil, que están viviendo... Los jóvenes particularmente, y los jóvenes tienden a masificarse siempre. Totalmente, totalmente. Yo, nosotros, que se habla ahora también de los bautismos, y eso que hay en el rugby, que hay en todos los deportes muchas veces se hacen, y bueno, indudablemente con estas cosas hay que cortarlas de una vez por todas, hay que trabajar, y hay que meterse en el tema, porque muchas veces, yo, a mi hijo había terminado la escuela secundaria, y también le hicieron el famoso, cumplió los 18 años, cortar el pelo, y le dieron una paliza, los mismos compañeros, bueno, en estas cosas no debemos mirar más de costado, y empezar a involucrarnos. Que no significa que esté bien. Por supuesto, totalmente, creo que está mal, hay que terminar con esto, porque de la misma manera, estos se van pasando pasos, y termina en la brutalidad que han hecho estos chicos, que realmente es... Porque, Juan, uno ve las imágenes, como seguramente las han visto todos los amigos televidentes, a lo largo de estas horas, y uno dice, o sea, no fue una pelea callejera de jóvenes, de donde, qué sé yo, salen a la puerta de Herboliche, se empujan, se cachetean, y listo. O sea, fueron a matarlo, directamente. No, indudablemente. La violencia y la agresividad que ejercieron sobre Fernando Báez Sosa fue tremenda, directamente para matarlo. Uno lo ve, las patadas que le pegaban en el piso, la verdad es una brutalidad tal, es como decir, vos, es para matarlo. Bueno, esa persona tiene que estar donde tiene que estar, en la cárcel, tiene que cumplir por el daño que han hecho, y bueno, y nosotros, esto nos trae una reflexión, y ver en qué estamos fallando, como te decía antes. Seguramente que hay que, además de los famosos tres entrenamientos que tienen, que es la ida al gimnasio, hay que llegar más con charlas de capacitación, de violencia, psicológica, trabajar la psicosis, la violencia, bueno, hay que empezar a trabajar, cortar de cuajo el tema del alcohol, hoy está el tema del alcohol, es de todos los días, está sumado también el tema de las drogas, que no estamos exentos nadie, ningún deporte, y nadie, así que bueno, hay que empezar a hacer mucho foco en eso, trabajar duro con cada uno de los clubes, primero, yo creo que en el primer eje la familia, porque la familia es el que lo deposita en el club, y de ahí viene el trabajo en el club, los entrenadores, y bueno, desde la familia, en primer lugar, después de los clubes, y por supuesto, de las entes que conducen, en este caso, el Raiwe, que es la Unión San Juanina, bajar línea a los clubes, también, hoy, la Unión Argentina del Raiwe, bajar distintos programas, especialmente, junto con la Secretaría de Deportes de la Nación, programas que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia, con muchas cosas, que bueno, indudablemente, hay que hacer foco en eso, y tratar de erradicar todo este tipo de violencia. El hecho de ser jugadores con una contextura física mucho más importante que el resto, el hecho de saber ir al choque, el hecho de que el rugby se lo consiguiera un deporte de enfrentamiento, de choque, de riesgo permanentemente, ¿generará un cierto halo de superioridad en los jugadores? Mirá, yo he jugado mucho tiempo al rugby, si bien yo no tengo contextura para hacerme loco, al contrario, es para cuidarme, pero yo con la gente con los que he jugado no he tenido gente que por el hecho de la condición física salgan a un boliche y lo primero que quieren hacer es pelearse, pero indudablemente los hay, porque los hay, estos hechos son contundentes y son gente que viene al rugby, son chicos muy bien entrenados porque convengamos, chicos que entrenan todos los días de la semana, van al gimnasio, indudablemente, si no hay un control son peligrosos, entonces habrá que trabajar mucho en la parte psicológica de los chicos, ver de los límites, saber cuáles son los límites que deben tener, indudablemente quien hace lo que se ve en los videos no tiene límite de nada porque es ir a matar a una persona como lo hicieron, así que bueno, nos queda una tarea muy fuerte que debemos afrontar nosotros como rugby y seguramente en todos los deportes lo tendrán que hacer porque si bien hoy nos toca al rugby pero las peleas que normalmente se dan en los boliches hay veces que hay del rugby y otros que no son del rugby, esto no es solamente el tema del rugby, solamente, tiene que ver con una sociedad que está bastante complicada, el tema del alcohol, la droga y bueno, seguramente nosotros en la semana que viene vamos a hacer convenios con el colegio de psicólogos, hoy estuvimos hablando con su presidenta, ver de qué manera podemos afrontar a través de talleres, capacitaciones en los distintos clubes y con los distintos chicos y los padres de los chicos para encontrar una solución y ponerle un límite en muchas cosas que a lo mejor antes las mirábamos de reojo y hoy va a haber que actuar, cuando nosotros nos enteremos que algún chico se peleó en determinado boliche y bueno, tenemos que ser los primeros los del club en buscar la manera de sancionarlo y después a través de la unión para que aquel chico que no cumpla con lo que dice el reglamento de lo que es el rugby dentro y fuera de la cancha será sancionado. ¿Recuerda usted hechos, no digo similares como esto, pero hechos de violencia de jugadores de rugby de San Juan? No, seguramente que en algún boliche ha habido peleas y todo eso que no han llegado a este límite, seguramente que debe haber habido porque esto es imposible. Pero hechos puntillosos como el que generó como usted comentaba recién hace dos años con el tratamiento con la montaña. No, 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 en el rugby hoy, hoy en el rugby sobre todo más que antes, hoy el rugby dentro de lo que es la cancha, dentro del club está muy bien controlado porque hay reglas claras y hay que cumplirle y el que se sale es sancionado duramente. Entonces se cuida mucho lo que es dentro del club y lo que es dentro de un campo de juego. Eso es importante recalcarlo porque mucha gente piensa y en esta masificación de opiniones negativas que vemos ahora por esto que ha pasado en los medios de comunicación cree que en el rugby todo vale. Y por ejemplo, ¿hay límites para el jugador que está en el piso? Totalmente, un jugador que está en el piso no se lo debe tocar. Es sagrado, no se toca. Por eso uno ve y lo que están haciendo esto no es rugby, es otra cosa. Jugador en el piso no se toca pero indudablemente que no se toca o pelota que anda suelta inmediatamente el jugador se tira sobre encima para tomarla y contenerla para su lado. Bueno, lo mismo debemos hacer fuera de la cancha. Si tenemos alguien que se está peleando o viendo a alguien que se está peleando el jugador del rugby tiene que ser el primero que tiene que salir a defender el primero que tiene que salir a contener. Bueno, eso que lo hacemos en la cancha porque se hace en la cancha también lo debemos hacer fuera de la cancha, fuera del ámbito del club y de la cancha. Entonces en eso hay que trabajar ahora, hacer mayor hincapié en eso, capaz que una autocrítica, a lo mejor estos últimos años no hemos estado fijando mucho en buscar la parte de competencia, que tengan más competencia, competencia técnica, táctica y no hemos alejado un poquito de lo humano. Entonces, bueno, esto es una manera de mirar para adentro y reprogramar todo lo que tiene que ver con los entrenamientos, con el trabajo con los entrenadores. Ese trabajo psicológico que se va a hacer con los jugadores, digo, de ayuda psicológica va a ser club por club, va a ser talleres de reunión. la idea es empezar a hacer talleres. Ahora vamos a diagramar un poco con la gente, con ellos y que ellos nos digan más o menos cómo es, pero bueno, habrá que ver y aquel que tiene un perfil a lo mejor que es agresivo y tendrá que hacer un estudio previo para poder jugar. Esto, esto para poder jugar hoy al rugby o cualquier deporte te exigen un examen médico. Para los profesores igual, a los profesores se les exige un examen médico que muchas veces tiene que ver con una visita al psicólogo para ver si no tiene antecedentes de abuso o si no tiene tendencia. Bueno, tendremos que buscar la manera de ver de qué manera lo insertamos en el tema de lo psicológico dentro de los clubes y el tema de los talleres y capacitación para los padres y sobre todo para los chicos que juegan al rugby. Usted tocó un tema, un término realmente interesante que es la tendencia a lo violento, la tendencia a lo agresivo. Uno ve otros deportes como el fútbol, el hockey, el básquet, el bóler, cualquier otro deporte que no están de contacto, uno nota el jugador que tiende a ser violento, que tiende a ir al choque, que tiende a ir agresivo. Entre tanta fricción que hay en el rugby, ¿se nota ese tipo de jugadores? Pero posiblemente por ahí podés distinguir, pero vos fijate, vos te decís, yo leía el otro día el hockey y que el hockey también en un momento se puso bastante agresivo y trabajaron muchos clubes con el tema de la yoga y con yoga y todo eso. Bueno, buscaron la manera de frenar el tema de tanto contacto y tanta agresividad en el deporte. Bueno, nosotros, como el rugby es muy de contacto y permanentemente, en la cancha no tenemos el problema, el problema lo estamos teniendo fuera del club y fuera del ámbito de lo que es el deporte. Pero bueno, nosotros debemos preparar como decimos, nosotros no solamente preparamos buenos jugadores sino lo que pretendemos preparar es buenas personas. Y bueno, en eso hay que ponerse y en eso hacer hincapié y en eso tenemos que remarcarle a los entrenadores más que nada que antes de que mejor que pasen o no viene un no a una pelota que tienen que ser buenas personas y en eso tenemos que ser un foco profundizar mucho más de lo que lo venimos haciendo hasta ahora porque evidentemente en algo estamos fallando. Leyendo mucho los medios de comunicación he podido ver en la jornada de hoy opiniones que tienen que ver con el rugby y particularmente con los jugadores. Alejandro Canepa que fue árbitro del rugby en la actualidad es periodista y escribió un libro sobre este tema se llama Fuera de Juego Crónicas Sociales en la Frontera del Rugby y habla específicamente de que este deporte tiene un grado de compromiso físico muy fuerte y un nivel de violencia inevitable además fomenta mucho la cuestión de grupo y la cohesión lo que hace que en cierta circunstancia la tendencia a la respuesta violenta sea más rápida. Joana Sosa también jugadora de rugby del club Citas ex integrante de la selección femenina y militante feminista asegura ningún deporte en sí mismo genera valores negativos excepto el contacto del rugby y en la parte masculina se hace más notable. Indudablemente el hecho de como siempre hablamos que sea de contacto hay un poco de violencia dentro de lo que tiene que ver pero con límites con todos límites bien puestos y saber hasta dónde podés llegar por eso esto no tendría que pasar afuera pero bueno indudablemente pasa a la gente del rugby primero nos dicen que somos elitistas que somos al contrario el rugby hoy es un deporte ilitista hoy el rugby mira tenemos hoy el rugby es el mayor inclusivo que hay juegan en las cárceles lo están usando justamente para bajar la reincidencia y se ha logrado desde los programas que hay de espartanos que hay en la mayoría de las cárceles del país se ha bajado la reincidencia a través del rugby Sudáfrica lo utilizó Mandela para pacificar un país el tema nos dicen que somos con el tema de los gays hay equipos de gays hay equipos de rugby femenino hay equipos con gente con discapacidad hay árbitro uno de los mejores árbitros del mundo es una persona que es gay o sea que no hay ningún problema o sea hoy está totalmente integrado y no es porque hay veces que dicen que no que le quieren pegar porque una persona es gay hoy totalmente eso no se da hoy creo que rugby es totalmente inclusivo en todos los aspectos y bueno pero hay indudablemente hay gente que hay que remarcarle estas cosas de lo que debemos hacer fuera de una cancha de rugby y fuera de un club de rugby anualmente se nota mucho ingreso de pequeñitos de jugadores en las escuelas de rugby de los clubes sí totalmente nosotros por eso rápidamente hay que salir a trabajar nosotros lo que ha crecido el rugby en estos últimos años es el rugby en Argentina tiene más de 120 mil jugadores en todos los clubes hay un crecimiento grande de chicos que se acercan a jugar y mujeres cada día el rugby como ha crecido mujeres femeninas es impresionante es algo que lo están estudiando porque el crecimiento que hay a nivel mundial del rugby cuando decían que siempre era de muy masculino para los hombres muy masculino sin embargo hoy ha crecido impresionante el rugby femenino y está creciendo así que hoy hoy nosotros en San Juan tenemos más de 5 clubes que se dedican con rugby femenino así que y muchas chicas que se arriman mes a mes a los distintos clubes y como te decía anterior hay muchísimos chicos en lo que son las inferiores bueno espero que toda esta situación no influya negativamente no, no, por supuesto nosotros por eso hay que empezar a trabajar allá nosotros no podemos dejar pasar más tiempo y empezar a trabajar porque el que no conoce el rugby no conoce realmente lo que es un club rugby lo que es la esencia de este deporte un padre que por ahí tenía pensado mandar al chico al rugby dice che mira con esto hecho no lo mando no, hay que invitarlo que venga que conozca que conozca a sus entrenadores conozca como se maneja en el club y que realmente nosotros no formamos bestias como eso que están viendo en ese video nosotros formamos tratamos de formar personas que justamente que nada de lo que vimos tiene que ver con esa gente así que hay que tratar de erradicar todos estos animales que hemos visto ahí en Viajesel de todos los clubes si es que hay Juan ¿hay características de los jugadores de rugby en cada una de las provincias? por ejemplo el jugador de rugby San Juanino tiene su característica el de otras provincias tiene la suya por ahí puede ser que en unas provincias son a lo mejor más grandes de contractura física pero no el rugby es uno solo el rugby se juega en todo el mundo de la misma manera lo único que cambia en la forma de jugar de un equipo de otro pero no en lo que tiene que ver con la esencia de lo que es el deporte le pregunto esto porque uno puede llegar a imaginar que a lo mejor en Buenos Aires en Rosario en Tucumán donde hay muchos más jugadores de rugby son de una forma y el resto de las provincias que a lo mejor no es tan fuerte ese deporte son de otra forma no, no el rugby es uno solo y el rugby tiene una sola esencia y eso es lo que transmiten todos los entrenadores en todos los clubes igual como te dije a amar a este deporte a formarnos como personas y bueno y a tratar de que todas estas cosas que estamos viendo no vuelvan a suceder nunca más pero para eso tenemos que actuar y la forma de hacer no solo es ocuparnos ya de este tema de este problema y bueno reunirnos con los distintos presidentes de los clubes y ver de cómo podemos atacar esta problemática que hay en la sociedad de todos estos flagelos que tenemos del alcoholismo la droga y la violencia generalizada que hay y que hay cero tolerancia en la gente así que bueno yo creo que cada uno desde su lugar desde la familia primero los padres con sus hijos con la familia y después cada uno haciéndolo y por supuesto articulando estas medidas con el gobierno de la provincia yo hoy inmediatamente después del comunicado se comunicó el secretario de deportes con nosotros conmigo poniéndonos a disposición el secretario Jorge Chica poniéndonos a disposición a darnos las herramientas que ellos tienen en la secretaria de deportes para tratar también de colaborar y ver de qué manera podemos buscarle la solución a esta problemática porque eso también hay que decirlo la Unión San Juanita de Arraigo emitió un comunicado en las últimas horas repudiando el hecho lo mismo que hizo la Unión Argentina Exactamente así que bueno ahí a ponernos a trabajar y ver de qué manera podemos salir de esto lo más rápido posible y que esto no va a quedar que no quede impune que realmente la justicia castiga a estas personas que deben estar en la cárcel y deben cumplir la condena como corresponde Lo de la cuestión de género y lo del perfil psicológico del jugador son trabajos que se van a implementar desde este año Sí, sí la idea es empezar a trabajar ahora seguramente con la gente que nos vayan guiando en este tema y ellos que dirán de cómo sigue esto así que nosotros nos vamos a poner a trabajar con la gente que sabe el tema y que es especialista para que ellos nos den una idea de cómo empezar a hacer estos temas Bien yo quiero compartir con Juan y también con los amigos televidentes una carta de Tomás Hocher que tiene 23 años juega al rugby en Rosario y publicó un texto en su cuenta de Twitter dice lo siguiente es una carta realmente muy interesante que me parece realmente muy digno que todos conozcan nadie se animó a decir que fuimos nosotros nosotros los que vivimos en el hermético mundo del rugby nos convencemos de que no tenemos nada que ver con 10 o 11 loquitos que le pegan en el piso un pobre pibe hasta matarlo nos desentendemos eso viene de casa decimos para sentirnos mejor nos indignamos porque creemos que nos estigmatizan que nos ponen a todos en la misma bolsa e intentamos impetuosamente mostrarle a la sociedad que tan equivocado está con este prejuicio argumentamos que nuestros valores son superlativos y que no existe deporte más digno y honorable que nuestro rugby decimos que es un deporte de bestias jugados por caballeros y se nos infla el pecho nos llenamos la boca hablando de Nelson Mandela y del respeto al árbitro del tercer tiempo y de la camaradería de la buena fe dentro y fuera de la cáncer y del respeto a la autoridad nos creemos el ejemplo y nos creemos moral físicamente y superiores al resto es por este narcisismo colectivo por este convencimiento ficticio que tenemos de nosotros mismos que tenemos de nosotros mismos que nadie ni una sola persona en el ambiente del rugby se animó a decir que fuimos nosotros nadie se hizo cargo ni pidió perdón pero sí fuimos nosotros los que habitamos el diminuto mundo del rugby los que formamos a 10 desquiciados que mataron con saña y odio a un pibe indefenso lamentablemente también eran nuestros los acusados de violar entre 5 personas a una chica de la plata y los que golpearon salvajemente a un ingenio en los olivos porque estaban aburridos también eran colegas los que abusaron de una chica en Miramar los que desfiguraron la cara a un pibito de Quilmes por chocar en un auto y los tucumanos que casi matan a un empleado de un boliche en Pinamar es jugador de rugby también el rosalismo el rosalino al que filmaron golpeando salvajemente a su novia y que hoy camina como si nada hubiese pasado digámoslo fuimos nosotros diciendo que fuimos nosotros vamos a poder mirar a los ojos a todas esas víctimas y pedirle perdón sin vergüenza vamos a poder decirles que somos responsables pero que vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo mal que se está haciendo como jugador de rugby les pido a todos los que formamos parte de este ecosistema que seamos los primeros que denunciemos y repudiamos estas cosas y no los principales encubridores de un amigo o conocido del club tengamos los mismos huevos que tenemos en una cancha para mirar a la cara de ese padre destruido por la muerte de su hijo por 10 cobardes y hacernos cargos digámoslo fuimos nosotros e intentemos cambiar de una vez por todas esto lo dice Tomás Hoxert tiene 23 años jugador de rugby de Rosario y es el pensamiento Juan que usted transmitió recién y es el pensamiento de muchos en el rugby totalmente coincido con Tomás tenemos que mirar para adentro ver de qué manera dejamos de querer siempre decir que transmitimos todo de hecho se hace en los clubes pero tenemos cosas que nos están faltando indudablemente a veces miramos para el costado cuando hay que acusar a uno o sancionar a alguna persona ahora eso no podemos hacerlo nunca más debemos puntualmente ponernos a trabajar porque como bien decías vos lo que más nos va a preocupar es lo que me dijiste recién que si se acerca o no chicos jugar al rugby entonces si no atacamos ya el problema vamos a dejar de tener chicos no no y además van a estar en problemas en problemas entonces bueno yo creo que esto es una lección que nos ha dado totalmente volver a repudiar porque Fernando podría haber sido un hijo mío que estaba tirado ahí así que bueno esto es lamentable y así que hay que ponerse a trabajar y desde ya no esperar que esto ni el año que viene nada hay que empezar ya porque esto necesita de medida urgente la sociedad está difícil y hay muchos problemas que hay que abordarlo y eso lo debemos abordar en conjunto como te decía recién familia clubes instituciones el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes que nos dé una mano también para poder salir de esto y salir a irosio y que tengamos las conductas que vemos en el club no solamente sean dentro del club sino también fuera del club y que sean un ejemplo en todas las actividades que se hacen le agradecemos la gentileza de venir a visitar muchas gracias por habernos invitado y haber por lo menos dar la cara y decir que realmente nosotros asumimos el problema y queremos buscarle una solución inmediata vamos a buscar la gente que sabe que es la que nos va a direccionar para donde tenemos que ir muchas gracias Juan y que vengan tipos mejores para el rugby gracias muy bien Juan Sansó presidente de la Unión San Juanina de Rugby en diálogo con Dinámica Informativa vamos a una pausa luego seguimos con más información